Luego de que quedó fuera de los listados de diputados plurinominales, Francisco Ayón López se reintegró como titular de la Secretaría de Educación y su registro fue oficializado por el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval en su red social Twitter y públicamente en el arranque del Encuentro Nacional de Robótica y Matemáticas RoboMath Challenge, donde participan casi mil niños de primaria, secundaria y preparatoria de 26 estados del país. Ayón asegura que fue invitado por el mismo mandatario que hizo una excepción a la regla, ya que advirtió a sus funcionarios que quien buscara un puesto político se podría ir pero no regresaban a su encargo. Sin embargo el funcionario solo se encargará de su dependencia porque no se reintegró a los consejos de administración del CIAPA ni al directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Por eso hoy le doy la bienvenida a Paco, una persona en quien he visto su trabajo, sobre todo en materia de educación y juntos hemos visto los avances y los logros en muchas metas y materias que nos habíamos propuesto. Son muchos los rezagos y muchos los retos en donde debemos y vamos a seguir trabajando.